milanés cree usted en eso mírame en eso yo no creo usted no cree que el diablo está consumiendo gente ahora mismo y puyándolo no 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 eso es tipo de una fantasía cristiana o sea usted está diciendo mentiroso al que dijo que vio a ti billoso al papa llamar con ya son en el infierno sí yo lo estoy diciendo declarado sí ahora pregúntame por qué es porque dame el switch papi dale switch a él porque yo creo que ya mencionar personas que están allí o que no están es una como le digo es una falta de respeto a lo que a dios se refiere porque porque ese tipo de cosas quienes están y quienes no estarán conciernen a dios y que él lo va a revelar en el día del juicio en el cuarto donde estábamos nosotros que inmediatamente se abrió como un túnel en literalmente no sabemos si literalmente o espiritualmente en el suelo que conducía hacia el centro de la tierra saben que está comprobado con aquellos hallazgos científicos que lo que esos hombres se descubrieron en el ambiente comenzamos a sentir como como un olor como de carne podrida como si millones y millones de cuerpos al mismo tiempo se estuvieran pudiendo descomponiendo hermanos amados dios les bendiga bienvenidos a través de los años se han enseñado cientos de conceptos que tienen los hombres conceptos personales que han enseñado como una realidad a cientos de cristianos inventándose en fábulas y enseñan que estas fábulas son una realidad otros por otro lado enseñan o dicen que el infierno no existe también hay otros que dicen que ese lugar es un lugar metafórico y otros aún peor dicen que hay cientos de personas en este mismo momento quemándose en el infierno pero será todo esto verdad hermanos la palabra del señor lo que aquí está escrito nos va a decir la verdad ojo únicamente a la luz de la palabra así que prepárate porque hoy lo sabrás absolutamente todo sobre este tema tan importante y te vas a edificar y vas a enseñarles a otros la verdad porque la verdad siempre nos hará libres comencemos una persona que muera sin cristo y qué va a pasar con esa persona escatológicamente hablando va al infierno pasa por el túnel negro coge candela hoy mismo o qué sucede con esa persona si pasa por el por el túnel negro no te sabría decir porque yo no he dado ese viaje no ha dado ese viaje si muere sin cristo muere en condenación y qué le pasaría hoy mismo caería en el infierno yo pienso que el infierno es un contexto general de un lugar en donde no solamente va a ser lanzado al lago de fuego que ese es otro término bíblico por esto hermanos míos quiero que le presten mucha atención a lo que hablan estos hombres para que comprobemos que hay diferentes denominaciones que están enseñando sus conceptos errados pero no están enseñando lo que verdaderamente dice la palabra de nuestro señor jesucristo hermanos hay mucho por aprender deja por un momento de confiar en hombres sé valiente y pregúntate será que lo que me han enseñado hasta el momento es así o habrá otra explicación y atrévete a escudriñar la palabra con profundidad no te quedes con lo que hablamos nosotros ni siquiera lo que hablamos acá mana jordán compruébalo con la palabra de dios y te lo voy a demostrar con la biblia hermanos escuchemos estos diferentes conceptos y díganme de verdad con cuál de estos conceptos se quedan ustedes cuál de estos hombres tiene la razón y dímelo en los comentarios para el día del juicio usted en términos muy personales le sirve a dios porque hay un infierno porque realmente ama al padre no porque la persona le sirven a dios porque aman a dios por el favor de dios o porque tienen miedo a que si dejan de servirle a dios se van a quemar en el infierno no se puede vivir el evangelio si no hay una fe genuina pero si se puede creer en un evangelio espejo que no es un verdadero evangelio eso es un pseudo evangelio de compañero esteban javier pérez considera usted que hay un infierno si creo yo que hay un infierno y dios nos libre a todos de eso real y verdadero existe ahora hay muchas gentes que dicen que en sueños en visiones en éxtasis han visto al papa en el infierno muchos informaron que el día pasado vieron a ti billoso acogiendo candela como la arepa señor en el infierno estoy trabajando déjame trabajar que trabajando que estoy esos esas expresiones muy populares vieron a michael jackson bailando en el infierno también quemándose y al diablo puyando con una puya a esa gente en el infierno modo salchicha algo muy importante que quiero que notes aquí es que las respuestas bíblicas son objetivas pero cuando son respuestas que van acompañadas de sus conceptos las respuestas son inseguras fíjense muy bien en todos esos detalles quiénes irán al infierno y quiénes estarán en su gloria pero comenzar a revelar ya cosas que conciernen al futuro eso no concierne a los hombres creemos literalmente que hay un infierno de fuego donde serán atormentado día y noche los seres humanos que mueran sin cristo pero creemos también que la iglesia ha viciado se ha viciado de falsas visiones revelaciones que según ellos dios le ha mostrado creo en el infierno pero no creo en muchas fábulas ya de que había fulano menglano no eso está reservado para el día de la revelación del justo juicio de dios y entonces el túnel negro cuando la gente diga que se muere que va bajando por un túnel negro que se va calentando y mientras la gente va bajando usted cree en el túnel negro pero no pero no que y como usted pero como usted cree en el túnel negro y no cree que se están zancochando muchísima gente modo no 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 yo creo que sí que puede haber gente en un proceso de tormento lo que yo no creo es que tú venga a decir mami que ahí está el papa un cuarto yo no creo nada de eso mi hermano yo creo que ya la persona como tal los que estarán allí será revelado en el día del juicio del gran trono blanco quienes participarán allí quiénes son ellos qué jueces son ellos para revelar allí ese misterio de lo que tenga la condenación ahora lo que está hablando este hombre es totalmente cierto es una verdad muy clara quién condenó a las personas que en este momento están en el infierno si el juicio aún no ha comenzado pregúntese en eso hermanos míos y díganme si hay coherencia en lo que te han enseñado en este momento no puede haber nadie en el infierno es imposible saben por qué porque este lugar fue preparado pero para después del juicio y ahorita te voy a explicar con la palabra y te lo voy a demostrar es que hermanos míos ya es hora de dejar de creer en las fábulas por favor reconozcan que la misma palabra nos advirtió que en los tiempos finales la gente se iba a volver a las fábulas que tú no seas de esos que tú seas de los que escudriñan la palabra de los que eres como los hermanos de berea que escudriñaban todo apenas el apóstol pablo se iba así tienes que ser tú no quedarte con tu imaginación con lo que yo creo no compruébalo con la palabra e investiga profundamente si tienes la razón o no la tienes acuérdate que la que tiene la verdadera razón es la preciosa palabra de dios es la única verdad hermanos aquí hay unos puntos que estos hermanos hablan que son muy acertados pero están mezclados con otras cosas de las cuales no tienen seguridad ahora para que tú puedas comprender todo esto tienes que tener muy claro algo habrá un juicio tanto para justos como para injustos habrá una resurrección de justos como de injustos de gente perversa y de gente que hizo el bien juan capítulo 5 versículo 29 no se equivoca de muy presente esto y los que hicieron bien saldrán a una resurrección de vida más los que hicieron el mal a una resurrección de condenación hermanos de condenación hermanos esto es clave que lo comprendas que lo tengas muy presente para que no te dejes engañar les pregunto esto hermanos míos cómo es posible que la gente que está en el infierno salga de allí para ser condenada ven ustedes lógica en esto por supuesto que no dios es un dios de orden a dios no tenemos que enseñarle cómo hace las cosas él es un dios de un orden absoluto pero tristemente los fantasiosos los que creen en las fábulas han distorsionado totalmente la palabra de dios y ahora mis amados les responderé esto qué es lo peor que puede suceder en el infierno el momento en que una persona reconozca que despreció a jesús que otros están recibiendo vida eterna y van para un lugar maravilloso y tú saber que vas a ser condenado y destruido en el infierno es algo sumamente aterrador es un lloro y un crujir de dientes que no tendrá marcha atrás el señor por eso nos insiste todos los días de muchas maneras que nos arrepintamos que tomemos el evangelio seriamente que nos convirtamos tenemos que convertirnos no solamente arrepentirnos y después volver a hacerlo tenemos que convertirnos totalmente volvernos verdaderos hijos de dios si no quieren vivir una situación como la que van a vivir los que murieron sin cristo ahora miremos unos textos que nos van a indicar que verdaderamente los que han muerto sean malos o sean buenos están durmiendo esa es la verdad no importa cuán perverso haya sido esa persona están durmiendo hasta el juicio que viene pero no crean en manajordán créanle a la palabra de dios pero para comenzar les hago primero esta pregunta dónde estaba lázaro en el momento que dios lo resucitó estaba en el infierno o estaba en el cielo también tú que lees la palabra de dios sabes que nuestro señor jesucristo comparó a la muerte con dormir miremos lo que nos dice juan capítulo 11 versículo 11 dicho esto les dijo después nuestro amigo lázaro duerme más voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero jesús decía esto de la muerte de lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces jesús les dijo claramente lázaro ha muerto hermanos creamos de a jesucristo no creamos en los entendimientos de los hombres muchos se basan en la parábola del rico y lázaro y llegan a decir que no es una parábola porque jesús nombró nombres propios y esto muchos lo creen porque ignoran que esto es una prosopopeya y esto lo explicamos en un vídeo anterior también les hago esta pregunta hermanos míos el profeta daniel estará en el cielo en el infierno o estará durmiendo lo más seguro es que el 90% de muchos cristianos dirán no el profeta daniel tiene que estar en el cielo pero resulta hermanos míos que la palabra nos dice en daniel capítulo 12 versículo 13 lo siguiente más tú sigue hasta el fin descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días hermanos los hombres de dios los profetas a excepción de elías luces y eno resucitarán al fin de los días y la misma palabra nos está confirmando que daniel un hombre de dios un profeta verdadero no está en el cielo está durmiendo al igual que todos los que mueren en cristo y va a recibir los galardones su corona al fin de los días en el tiempo final por favor no te dejes engañar más de los fantasiosos de los hombres que se atreven a enseñar su propio entendimiento sus propios conceptos pero no lo que verdaderamente dice la palabra de dios también en hechos capítulo 7 versículo 60 nos habla de que esteban durmió hermanos míos y después de haber visto todas estas pruebas bíblicas podemos comprobar de que la gente no importa cuán mal haya sido o cuán buena están durmiendo hasta el juicio final lo malo de los que mueren sin esperanza es que van para una condenación y su suerte ya está echada no hay marcha atrás no hay nada que puedan hacer para salvarse porque la oportunidad es aquí en vida hermanos míos y lo más terrible que sucederá cuando las personas sean sentenciadas al infierno está en salmos capítulo 8 versículo 5 donde nos dice esto abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quien no te acuerdas ya estas personas sentirán una real amargura al saber que dios jamás les dará una oportunidad porque no se acuerda de ellos hermanos míos tenemos que arrepentirnos de todo corazón el infierno es real pero este lugar está preparado para después de haber sido juzgados hermanos míos prepárate muy bien arrepiéntete de corazón y nos veremos en un próximo vídeo no olviden comentar sobre este tema tan importante porque a través de sus comentarios todos nos edificamos todos aprendemos el uno del otro hermanos míos dios les bendiga a todos nos veremos en un próximo vídeo chao chao